La selección española alcanzó su cuarto título de Eurocopa tras vencer dos goles a uno a Inglaterra. La Roja se convierte en la primera selección europea en alcanzar el cuarto título, siendo la más ganadora de este torneo. Durante el comienzo de la premiación se veía al joven jugador de la selección y figura del torneo, la Minyamal, recogiendo el premio al mejor jugador joven de la Euro, tras lograr asistencia contra Croacia, asistencia contra Georgia, asistencia contra Alemania, golazo contra Francia y asistencia contra Inglaterra en esta final. Cuando la Min regresaba con sus compañeros, el primero en recibirlo era Nico Williams, con quien han establecido una bonita amistad, de hecho unos festejos no podían faltar sus bailes. Ya en la premiación, Álvaro Morata fue el encargado de levantar el cuarto título de Euro para España y los festejos empezaron con Dani Carvajal desatado celebrando ante la afición y todos los jugadores al grito de campeones festejando el nuevo título. Pero también es importante ver la otra cara de la moneda, y es que es inevitable que toda la atención se vaya con Harry Kane, quien sigue con su maldición de no ganar ningún título en su carrera, la cara de decepción lo dice todo para Kane. Pero Kane no fue el único, Jude Bellingham también mostró su bronca y frustración, mientras iba al banquillo el inglés pateaba una hielera que estaba por el camino. Sin embargo, a pesar de su cabreo, Jude se daba el tiempo para saludar y consolar a cada uno de sus compañeros en el campo. También se vio este brutal gesto de José Lu con su ya ex compañero en el Madrid. José Lu consolaba a Jude tras perder la final de la Euro, así también lo hicieron Dani Carvajal y Nacho cuando Bellingham iba a recoger la medalla del segundo puesto. ¡Suscríbete al canal!